Mi pequeña, mi hija. ¿Mehmet? Nihan, habla Gumus. Mehmet acaba de salir. Ah, ¿cómo estás, Gumus? Verás, yo quería felicitarlos. Que Dios bendiga a la pequeña Bebe. Y que tú te recuperes bien. Gracias, Nihan. Ah, Mehmet ya llegó. Dame un segundo. No, no quiero molestar. No, no te preocupes. ¿Quién es? Nihan. ¿Aló, Nihan? Felicidades, Mehmet. Muchas gracias. ¿Cómo está ella? ¿Está bien? ¿Es saludable? Está bien, muy saludable. Estamos felices. ¿Y tú? Muy emocionado. No puedo creer lo que siento. Nunca había sentido esto, Nihan. No me digas. Es muy hermosa. Tienes que conocerla. Por favor. Eso espero, Mehmet. Eso espero. Ser papá es algo maravilloso. Me alegra que estés feliz. Ahora debo volver al trabajo. Hablamos cuando vuelvas. De acuerdo, muchas gracias por llamar. Adiós. Adiós. Así que ahora eres papá. Olvidaste que ya lo eras, Mehmet.